Muchas personas consideran que conseguir la nacionalidad española es un procedimiento totalmente difícil, tedioso y largo. ¿Pero sabíais que realmente puedes lograr la ciudadanía en España en muchísimo menos tiempo que 10 años y de manera más fácil de lo que crees? Muy buenas, mi nombre es Gerard, soy el responsable de Marketing & Valsales Group y en el vídeo de hoy vamos a ver las 4 maneras que tiene cualquier extranjero de conseguir la nacionalidad en España. Vamos a ver la nacionalidad por residencia, la más conocida por todas, la que se consigue al vivir durante un periodo de tiempo prolongado en el territorio español, la nacionalidad por matrimonio, la que puedes conseguir si estás casado o casada por un ciudadano español, la nacionalidad por opción, la nacionalidad que puedes conseguir si tus padres han conseguido la nacionalidad y finalmente la nacionalidad por descendencia en la cual vamos a despejar muchísimas dudas sobre la ley de nietos. Suscríbete si no lo estás, recuerda que vamos a seguir publicando cantidad de contenido totalmente gratuito que te va a ayudar a resolver todas tus dudas en materia de extranjería y nacionalidad y que harán tu vida en España como extranjero muchísimo más fácil. En primer lugar y antes de entrar a las 4 vías para conseguir la nacionalidad, vamos a definir un poco qué es la nacionalidad española y qué beneficios, qué ventajas supone. Como ya sabrás, la nacionalidad no es más que la condición que adquiere un ciudadano por la cual se le dota de una serie de derechos, en este caso en el territorio español. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué la hace tan atractiva y tan interesante de conseguir? En primer lugar, como ya sabrás, te permitirá, si tienes la nacionalidad española, vas a poder vivir a largo plazo de manera indefinida en el territorio español. No es lo mismo que si tienes una autorización de residencia, que la tienes que ir renovando de manera periódica. Una vez obtengas la nacionalidad, te despreocupas totalmente de renovaciones, puedes vivir a largo plazo en España. La segunda ventaja es que te permite votar en el país en las elecciones, tanto autonómicas como las generales. La tercera ventaja, también muy importante, y por la cual muchos ciudadanos, sobre todo de fuera de la Unión Europea, solicitan o quieren solicitar la nacionalidad, es que una vez concebida, te va a permitir viajar y trabajar de manera libre por toda la Unión Europea. Y finalmente, y tampoco menos importante, con la nacionalidad, vas a ver que puedes navegar por la burocracia española, realizar muchos trámites con la administración, de manera muchísimo más rápida, flexible y ágil. Así, vamos a ver cuáles son estas cuatro maneras de conseguir la nacionalidad. En primer lugar, la más conocida, la nacionalidad por residencia. La nacionalidad por residencia es la nacionalidad que se concede a un extranjero cuando lleve viviendo un periodo de tiempo prolongado en el territorio español. Lo más importante a plantearnos es exactamente esto. ¿Cuánto es este tiempo? ¿Cuántos años tengo que vivir en España para conseguir la nacionalidad? Va a depender de tu situación, y no siempre van a ser diez años. Diez años es la regla general. La ley dice que si un extranjero entra en España, vive de forma continuada y legal durante diez años, puedes solicitar la nacionalidad española. Pero no siempre vas a tener que esperarte tanto tiempo, y va a depender de tu caso. Por ejemplo, en el caso de los refugiados, la cantidad baja a la mitad, son únicamente cinco años. En el caso de que seas de Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o países latinoamericanos, el tiempo requerido es de únicamente dos años, por lo cual se reduce muchísimo. Y en última instancia, y este sería el segundo tipo de nacionalidad que ya veremos con más detalle, la nacionalidad por matrimonio, si estás casado o casada con un ciudadano español, únicamente vas a tener que vivir en el territorio nacional durante un año para poder conseguir la nacionalidad. Veamos cuáles son los requisitos de este tipo de nacionalidad, aunque haremos otros vídeos en los que los detallaremos mucho más a fondo. Ahora, ¿qué tienes que quedarte? ¿Qué tienes que saber? En primer lugar, ¿desde cuándo empieza a contar el periodo para conseguir esta nacionalidad? No hemos dicho, el caso general son diez años. ¿Desde cuándo empezamos a contar estos diez años? Pues bien, eso es muy importante, desde que te concedieron tu autorización de residencia y este entra en vigor. Es decir, todas las estancias, periodos de estancia en España, no computan para la nacionalidad. Si tú has entrado y has estado durante un plazo de tiempo como turista, este plazo de tiempo es una estancia, no computa para la nacionalidad. De igual manera, las estancias por estudios, son estancias, no son, ahí no dispones de un premiso de residencia, no tampoco computan. No es como en el caso de la residencia de larga duración, que sí que hemos visto que las estancias por estudios, los años estudiados con turista de estudiante, cuentan la mitad para conseguir este permiso a largo plazo. En el caso de la nacionalidad, no cuentan los periodos como estudiante. Otro punto muy importante es que este tiempo que estás en España y que sí que compute para la nacionalidad, debe ser vivido de manera ininterrumpida. Es decir, si te vas muchas veces, vuelves a tu país de origen de manera muy frecuente y te quedas muchísimo tiempo, no van a concederte la nacionalidad. Si por ejemplo te has ido, has estado más de tres meses, todo esto son factores que pueden hacer que te rechacen tu solicitud. Así que te recomendamos que estés lo máximo posible en España y evites salidas que sean totalmente innecesarias si quieres conseguir la nacionalidad. Finalmente, algo que también miran muchísimo, los antecedentes penales. Durante este tiempo que has vivido en España, tienes que asegurarte de evitar tener multas, sanciones, penalizaciones legales, cualquier problema que hayas tenido con conductas en la vía pública no correctas y que te han mutado por ello, incluso multas de velocidad al conducir. Todas estas son cosas que deberás evitar porque en tu solicitud de nacionalidad van a revisarte estos antecedentes penales y en el caso de disponer, muy probablemente, van a rechazarte la solicitud. Segunda vía, la nacionalidad por matrimonio. Como hemos comentado, es la nacionalidad que se consigue cuando tú, como ciudadano extranjero, entras en España y estando casado con un ciudadano español, vives durante un año en España y finalmente puedes, por ese motivo, conseguir la nacionalidad. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? En primer lugar, el procedimiento. Lo que se suele hacer en estos casos es el extranjero entra en España con su autorización, con su permiso de residencia como familiar de comunitario, que en este caso es el ciudadano español con el que está casado, lo que hace es vivir durante este año que le permite la autorización, también le permite trabajar y cuando acaba solicita la nacionalidad. No sirven las parejas, de hecho, o los matrimonios divorciados. No serían casos que se contemplen la ley para solicitar la nacionalidad. Únicamente estamos hablando de matrimonios. Matrimonios que durante estos 12 meses que sí que te requiere la ley de que vivas en España, tienes que estar conviviendo con esa persona bajo el mismo techo. Finalmente, ten en cuenta que el matrimonio debe estar registrado en España. Es decir, si tú has formalizado, te has casado en un país, vamos a superar fuera de la Unión Europea, cuando entres a España vas a tener que registrar este matrimonio, ya que es algo, el certificado matrimonial es algo que te van a pedir en la solicitud. La tercera vía, la nacionalidad por opción, que como hemos dicho, es la ciudadanía que se consigue cuando tus padres extranjeros consiguieron antes la nacionalidad. ¿A quién se aplica este tipo de nacionalidad? ¿En qué casos es el supuesto que se solicita? Principalmente, hijos de ciudadanos extranjeros que entraron en España, consiguieron la nacionalidad por residencia y por ende, sus hijos, al no ser mayores de 18 años, pueden solicitar también la nacionalidad. Aunque no obstante, también la pueden solicitar personas que han sido adoptadas por un ciudadano español o personas que están o han estado bajo tutela de un ciudadano también de España. Aquí lo más importante es tener en cuenta la edad. Los hijos no pueden tener más de 18 años, aunque sí que excepcionalmente se establece un plazo de solicitud, la pueden reclamar dos años después, pero la regla general dice que no pueden tener más de 18 años para solicitar esta nacionalidad. Nuestra recomendación, como extranjero, si vas a empezar a vivir a España, estás en el periodo, si eres latinoamericano, estos dos años, si eres ciudadano extranjero y has vivido durante un tiempo en España por 10 y puedes hacerlo, solicita la nacionalidad. ¿Por qué? Porque tus hijos se van a poder beneficiar de ello. Finalmente, la nacionalidad por descendencia. En los últimos meses hemos recibido muchísimas consultas, muchísimas preguntas, tanto a través de redes sociales, sobre todo por nuestro blog. Preguntándonos, oye, soy nieto, soy descendiente de un ciudadano que era español, mi abuelo, mi bisabuelo eran españoles, yo ahora mismo estoy en Latinoamérica donde he nacido, ¿puedo solicitar la nacionalidad? Pues bien, la respuesta, lamentablemente, es no, no es posible. Esto es, estamos apelando a la conocida como la ley de nietos. Esta ley es un proyecto de ley que todavía no ha entrado en vigor. Por lo tanto, ahora mismo, si eres descendiente de un ciudadano español, tu abuelo, bisabuelo, era español, no puedes solicitar la nacionalidad española. No obstante, gracias a este proyecto de ley, que entrará en vigor aquí corto o medio plazo, si podrás hacerlo en un futuro cercano. Nosotros, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, iremos informándote de cuándo se podrá hacer y cómo será exactamente, pero todavía, ahora mismo, no es posible. Por lo tanto, no te olvides seguirnos para estar a la última. Y hasta aquí, las cuatro maneras de conseguir la nacionalidad en España. Si todavía tienes dudas, si no sabes si tu caso en particular se ajusta a alguno de los cuatro previstos que hemos visto, o directamente, si quieres que nuestro equipo de abogados te asesore en el procedimiento para saber cuánto tarda, cómo hacerlo, qué requisitos debo preparar, dónde envío toda la documentación, nosotros nos podemos encargar de todo. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mail a info explicarnos tu situación y uno de nuestros abogados especialistas en nacionalidad se pondrá en contacto contigo y empezaremos el procedimiento en cuanto antes. Así que sin más, muchísimas gracias, recuerda suscribirte si no lo estás y nos vemos en la próxima.